Ya es mi tercera ocasión yendo y pues esperaba unos resultados en base al entrenamiento que tuve, que me proporcionó la escuela y el mío en casa. Y pues sí, se logró, gracias a Dios, el primer lugar de la competencia. Y ya pues rumbo a Puebla en febrero para presentar la Nacional de Química, muy contento. Estudio diario, pues de tres a cuatro horas, a veces más, a veces menos, pero trato de llevar un estudio regular. Son muy bonitas experiencias, la verdad, son experiencias con las que te quedas y se te quedan en tu memoria. No nada más es pues de estudiar y presentar, sino conoces mucha gente de otros estados. Además de que pues igual como que te dan a conocer y te abren oportunidades y puertas en universidades, en muchas cosas. Entonces pues sí, son experiencias muy buenas y recomendaría a todos que participaran, que se animaran a participar. Yo obtuve la medalla de bronce. Entonces lo que hacen en la Olimpíada de Física es que los medallistas les dan un pase a la selección. A la preselección nacional, en donde eligen los cinco que se van a ir al AIFO, que es la Olimpíada Internacional de Física que se va a celebrar en Lisboa. O participar en la Olimpíada Iberoamericana, creo que se va a hacer en Puerto Rico. Entonces lo que obtuve con la medalla es un pase a poder ser seleccionado. Pues la preparación es de diario, es pues leer los libros que me han recomendado, ver los temas que sé que pueden venir, los temas que sé que son importantes. Sí, son cosas que te cambian para bien y realmente son experiencias muy bonitas. Además pues a fin de cuentas el conocimiento te lo quedas tú y te sirve a ti. Gracias.